Amigos, ¿cómo están? Ahora vamos a aprender a cómo realizar operaciones con matrices en Excel. Procedemos a abrir nuestra hoja de cálculo y como vemos aquí, yo ya tengo escritas algunas matrices. Las operaciones que vamos a ver son la suma de matrices, multiplicar un número escalar por una matriz, la multiplicación de una matriz con una función, transponer una matriz, sacar la matriz inversa y sacar el determinante de una matriz. Procedemos a realizar la suma de matrices. Para este caso debemos de seleccionar un rango que sea igual tanto en número como en filas, de acuerdo a las matrices que nosotros tenemos. Entonces procedemos a escribir igual, seleccionamos la primera matriz más la segunda matriz. Y ojo, aquí si es que damos Enter no nos va a salir el valor. Debemos de aplastar las siguientes teclas que son Control, Shift, Enter, pero sin soltar, todas unidas. Ahí nos va a hacer... ¿Y cómo podemos verificar si nuestra matriz está bien o está mal? Pues procedemos a ver... Decimos 4 más 5 es 9, menos 8 menos 2 es igual a menos 10, 5 más 1 es igual a 6. Y así podemos seguir verificando si es que nuestra matriz está bien o está mal. Podemos poner un color a nuestra matriz para poder identificar de las matrices originales. Bueno, vamos a aprender a cómo multiplicar un número escalar por cada uno de estos números que corresponden a nuestra matriz. Como dije anteriormente, debemos seleccionar un espacio o un rango, el cual sea igual a nuestra matriz. Y procedemos a poner igual. Seleccionamos nuestra matriz. Por. Seleccionamos el número escalar. Y como les dije, muy importante, nunca olvidar, debemos de aplastar las teclas Control, Shift, Enter, sin soltar. Y podemos verificar que 4 por 2, 4 por 2 es 8. 2 por 2 es 4. 2 por 2 es 4. Y así podemos ir verificando cada uno de los números. Y verán que nuestra matriz está correctamente realizada. Dice, ¿cómo vamos a realizar la multiplicación de una matriz con una función? Es sencillo. Como ya les dije anteriormente, seleccionamos el espacio o el rango de nuestra matriz. Y escribimos igual. Mmul. Como vemos aquí. Abrimos paréntesis y aquí nos indica que debemos de seleccionar la primera matriz. Punto y coma. Seleccionamos la segunda matriz. Cerramos paréntesis. Aplastamos las teclas Control, Shift, Enter. Y como vemos, nuestra multiplicación entre matrices está bien. Aquí no debemos de olvidar que la multiplicación de matrices es filas con columnas. Y procedemos a realizar, a transponer una matriz. Vamos a poner un color en esta matriz para poder identificar que es nuestra respuesta. Ahora vamos a transponer una matriz. Vamos a, ¿qué es transponer una matriz? Es, es colocar lo que está en la fila en columnas e inversamente. Entonces, seleccionamos un rango de acuerdo a la matriz que tenemos original. Damos, escribimos igual. Transponer. 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 Paréntesis. Seleccionamos nuestra matriz. Cerramos paréntesis. Control, Shift, Enter. Y como podemos ver, lo que estaba en filas se transpuso a columna. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Ahora para la matriz inversa. Debemos de seleccionar un rango igual al de nuestra matriz. Y escribimos igual. M. Inversa. Paréntesis. Seleccionamos nuestra matriz. Cerramos paréntesis. Y ahí está nuestra matriz inversa. Ahora para sacar un determinante. determinante de una matriz. Determinante de una matriz. Se debe de tener en cuenta que para sacar el determinante de una matriz, la matriz debe de ser de un orden igual. Por ejemplo, esta matriz es de 3x3. Si tuviéramos una matriz de 3x2, no nos saldría el determinante. Entonces, escribimos igual. M. Determ. Paréntesis. Seleccionamos nuestra matriz. Cerramos paréntesis. Control, Shift, Enter. El determinante de nuestra matriz ha sido 233. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido este video. Adiós.